Debe tener nombre y apellido. Después de tanto tiempo de vivir sin ti, ausente de tu vida, de tu piel, mis ojos te vuelven a ver, aurora del amanecer, mi alma se estremece igual que ayer. Mis ojos te vuelven a ver, aurora de mi amanecer, mi alma se estremece igual que ayer. Hay cosas que retienen y guardan el corazón, sin dar y sin pedir explicación. ¿Qué sirven para alimentar esa necesidad de amar? Un vuelo, un puente a la felicidad. ¿Qué sirven para alimentar esa necesidad de amar? Un vuelo, un puente a la felicidad. ¿Cuánto he soñado, cuánto esperé, ansiaba volverte a ver? Una presencia me cautivó, ese retoño que en tu vientre germinó. Tiene tus ojos, tiene tu piel, tiene la magia de aquel sueño que lo puse. Temido, aunque distante, no puedo evitar navegar en el tiempo y recordar momentos de entrega total, sedientos, ávidos de amar, mentiros, ebrios, de felicidad. Momentos de entrega total, sedientos, ávidos de amar, mentiros, ebrios, de felicidad. ¿Cómo es que te he perdido? ¿Cómo sucedió? Inmensamente grande nuestro amor. Tan solo quedó el sin sabor, heridas que dejó el adiós, y el beso que nos dimos al partir. Tan solo quedó el sin sabor, heridas que dejó el adiós, y el beso que nos dimos al partir. ¿Cuánto he soñado? ¿Cuánto esperé? ¿Ansiaba volverte a ver? Una presencia me cautivó, ese retorio que en tu vientre germinó. Tiene tus ojos, tiene tu piel, tiene la mafia de aquel sueño que no pudo ser. ¿Alguna reflexión? ¿Alguna aventurero? Yo creo que debes haber hecho muchas canciones vos, porque esta mañana en la radio, estábamos pasando el tema de la cortina musical, y en el corte dice, ¿Cómo se llama ese tema? ¿Qué se lo toca a Canto Sumar? Ese tema lo hice yo, pero hacia alguien. ¿No me gustó? ¿Se curra? ¿Se curra? ¿Y soy el autor? Ah, claro, pero el tema es que sea alguien como tú. ¡Chao!